Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos del juzgado y nos trae una desagradable misión. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a la niña? ¿Qué niña? ¿Se trata de su marido? ¿Ha muerto? Verá, al contrario, venimos a levantar acta para una demanda por adulterio. Aquí traemos una orden de registro. Aquí no hay nadie. Tiene que estar. Acabo de verle subir. Haga el favor de salir de mi habitación. Tengo que vestirme. En la terraza. Puede que esté oculto en la terraza. Todo esto es muy desagradable. Yo le he visto... ¡Nada de nada! No está. Bueno. Ay, Dios mío. Déjame, déjame pasar. ¡Serafín! Hola, Ana. Nunca te creí capaz de una cosa así. Pero ¿cómo has podido prestarte a esto? Verás. Es que Carlos ha decidido pedir la separación. Pero no es posible. Si quedamos... Sí, ya lo sé. Pero ha cambiado de idea. Ah, claro. Y piensa acusarme de abandono de hogar. Y de adulterio. Acusarme de adulterio él. Entre sus muchas cualidades no le conocía semejante cinismo. Lo siento. No hay otro camino. No. No hay otro camino. No hay otro camino. Si estás haciendo disque. No hay un Trento. Y ya ahí. Pero no hay otro camino. Gracias.